Una gran muestra donde voy con muchas ganas de aprender, obviamente de compartir, para que creo que el intercambio hace que la cultura fluya, que crezca, que podamos enriquecernos. También dejo a disposición, pueden buscarme en el Facebook o mi teléfono o pueden pedir en el canal. Aquellos que estén interesados, que pueda tal vez comunicar de algún producto o de algún proyecto que tengan, la verdad que no tengo ningún inconveniente de acercarlo. Va a haber un encuentro en donde es como un networking, donde se puede hacer intercambios en cuanto a la parte de productos y de servicios en lo cultural. Para que tengan más conocimientos aquellos asedores culturales que estén interesados, ingresen al Ministerio de Cultura de la Nación, a la página y puntualmente a MICA para interiorizarse. Tal vez en esta oportunidad me toca a mí ir como representante, pero cada uno de ustedes, de los asedores culturales que tengan ganas de participar, acérquense a estas oportunidades. Particularmente me llegó una invitación, pero de aquí en más creo que voy a empezar a investigar un poco más para poder ser parte de aquellos encuentros. Así que no perder estas oportunidades que pueden surgir para todo tipo de asedores culturales.